de la Caja del Seguro Social. Gracias por acompañarnos, señor Guerrero, y usted como miembro de la Junta Directiva, si sería bueno conocer su opinión acerca de la desaparición de las 19.000 ampollas de fentanilo. Hemos visto al director de la Caja del Seguro Social durante el fin de semana hablar del tema, pero sí queríamos saber, a nivel de la Junta Directiva, qué se está haciendo en este momento. Buenos días, señor Guerrero. Muy buenos días a T9N Dorca y a la Corporación Merco por esta oportunidad. Sí, definitivamente lo que se viene dando con el fentanilo es un problema delicado, uno más de los problemas de la caja. Este no es la excepción de tantos problemas que hay. Pero lo que se manifiesta del fentanilo es que es una sustancia de controles específicos. En primera instancia se habla de que un anestesiólogo dejó un estuche con 25 medicamentos, de los cuales 12, tenían 12 ampolletas de fentanilo. Y así es acierta el director de la caja en su primer informe que nos da verbal, no tiene certeza, a pesar de que dice que se tienen los controles, no hay certeza de cuántas ampolletas de fentanilo en realidad se desaparecieron. Se hablan de 10.000 y hasta de 19.000. Esta sustancia controlada tiene que, su uso específico en la unidad de cuidado intensivo, en la sala de urgencia y en el salón de operaciones. Y es un medicamento de uso hospitalario, no se usa en otras instalaciones de salud. Señor Guerrero, hábleme un poco. Debe haber un control específico sobre eso. Hábleme de algo. El papel de la Junta Directiva, que es supervisar las acciones de la administración de la Caja del Seguro Social, ¿dónde quedan en medio de esto? Porque la presidenta de la Junta Directiva nos decía la semana pasada que se enteran de lo que está pasando justo cuando los medios de comunicación dan a conocer esta noticia, pero habían cinco meses con antelación de que se estaban haciendo investigaciones y la Junta Directiva no lo conocía. Esto y me imagino que otros temas, porque esto no es lo único que se pierde en la Caja del Seguro Social. Definitivamente que esto es una realidad. La Junta Directiva y la población se enteran de las situaciones que ocurren en la Caja del Seguro Social por los medios de comunicación, pareciera que hay más controles en los medios de comunicación y las partes afuera que dentro de la institución que debe tener los mecanismos eficientes, con tantos millones que se invierten en el problema, la situación informática, estos procesos son millonarios y todavía no hay una comunicación exacta. Pero la Junta Directiva no está haciendo su trabajo entonces, de supervisar, de fiscalizar, de tener conocimiento a esto. Mira, la Junta Directiva, en lo que es los medicamentos, ella, la Junta Directiva aprobamos el precio de los medicamentos. Eso se va a licitación. Después que se va a la licitación, que el proveedor se gana los medicamentos, el seguimiento que se le da ahí ya desaparece la Junta Directiva. La administración queda con el control absoluto de cuando llega un medicamento y por eso es que estamos pidiendo, se le pidió ya que entreguen un informe de la trazabilidad del medicamento desde que entra a aduana, pasa a los centros de distribución, de los centros de distribución a los hospitales y de los hospitales a lo que te dije, cuarta urgencia, la UCI, eso tiene que haber un control. Pero a estas alturas es inaceptable que no se tenga con certeza qué cantidad de ese medicamento ha desaparecido de las arcas del seguro social, porque entonces eso demuestra que no hay controles, no hay controles y la Junta Directiva exige que el Ministerio Público haga las investigaciones que tiene que hacer y que se sancione con el peso de la ley al que haya entrado en esto, que para nosotros como otras situaciones es una lesión patrimonial y debe pagarse con el peso de la ley y la justicia al desfalco a los recursos de la Caja del Seguro Social. En el caso del fentanilo particularmente, señor Guerrero, usted dice que el director le dijo a la Junta Directiva que desconocía la cifra y la cantidad de ampollas que habían desaparecido. Sí, mira, en el primer informe, lo que él planteó es que un anestesiólogo, o la seguridad había encontrado a ese anestesiólogo con un maletín que nada más habían 12 ampollas y que esas ampollas oscilaba en la Caja del Seguro Social entre 4.95, el vial o la ampolla, y que en el mercado estaba en 500 y 600 balboas. O sea, cuando se habla de esa cantidad de dinero, cuando tú pones, ponla en las 10 o en las 19.000, son una gran cantidad de dinero. Que no está dando un elemento adicional. O sea, el Seguro Social compra cada ampolla de fentanilo a 4.99. Es lo que manifestó a él, en palabras de él, en el informe que dio verbal. Por eso es que, pues, historialmente se le pidió el informe por escrito sobre la situación de la desaparición del fentanilo y cuántas eran. Él manifestó que no tiene certeza de cuánto es. Se le pidió la trazabilidad de este medicamento y se manifestaba que no lo podían dar porque eso contaminaba la investigación que se estaba dando. Pero si hay un control de un medicamento, eso debe ser automático. No puede ser que todo se abre una investigación. Se abrió una investigación, una auditoría médica y una auditoría administrativa, la cual la administrativa todavía no ha salido. Pero esto es como para nosotros esto es diluir en el tiempo la información, como todas las otras situaciones que se dan en la Caja del Seguro Social. Se hacen auditoría, pero al final del camino no hay una sanción. No tenemos certeza de una sanción para nadie que haya entrado en lo que se llaman supuestas lesiones patrimoniales a la Caja del Seguro Social. La Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, ¿cuántas denuncias conoces sobre desaparición? Bueno, ahí se desaparecieron guantes, otros insumos, ahora el fentanilo. ¿Cuántas denuncias han recibido ustedes o tienen conocimiento de cosas que se pierden de la institución? Mira, se tiene conocimiento, como tú lo planteas, de la desaparición de guantes, de medicamentos, de insumo médico quirúrgico. Pero es como te digo, eso queda en letra muerta porque hasta hoy no tenemos la respuesta de que haya habido una sanción para un funcionario, un administrativo, un directivo de los que se estén involucrados en esta situación. No hay una sanción hoy específica que diga aquí hay tanto sancionado por este delito, por este delito. No lo hay. Por eso es que digo que todas las auditorías o las investigaciones se diluyen en el tiempo porque no hay un seguimiento. O del Ministerio Público o podamos decir de la Junta Directiva, solicita. Pero igual que como vimos un cuestionario que se le pidió en la Asamblea, se dio vuelta y se dio vuelta. Entonces hay que actuar con firmeza, con firmeza cuando se quiere llegar hasta el final de una investigación y máximo cuando esté afectando a la Caja del Seguro Social los recursos que tiene que ver con la atención de toda una población. Y eso es importante que se vea. Es que se llegue a la última consecuencia. Señor Guerrero, usted que está dentro de la Junta Directiva, ¿la Junta Directiva piensa abrir algún proceso al director general? Porque entre las funciones que la ley le establece a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social estaría la remoción del director general previa a su recomendación motivada y aprobada por al menos ocho de los miembros de la Junta Directiva. ¿Piensa usted que en la Junta Directiva hay ambiente para eso? Mira, yo de que haya ambiente, la verdad es que no creo que haya un ambiente. Yo pienso de que hablar de la remoción que es potestada de la Junta Directiva puede solicitarlo. El Ejecutivo puede avalarlo o no. Pero mira, el problema de la Caja del Seguro Social es estructural. Porque si yo te digo, el 16 al 21, por ahí, pasaron cuatro directores. Cuando estaba Girón, pasó Martí, pasó Ballarini, pasó Barragán. Y se solucionó algo. No se solucionó nada. Porque el director está rodeado de un equipo. Entonces, mientras todo ese equipo y la parte administrativa de la Caja del Seguro Social, sigan todo ese componente de personas que convierte en un círculo vicioso, que yo siempre he dicho, si uno pide una investigación para alguien de ingreso, lo pasa para bienes patrimoniales. Si a alguien de bienes patrimoniales se le pide una investigación, se pasa para otro departamento. Ahí permanece la gente. Y mientras no se busque la causa raíz de las personas que están involucradas en esas lesiones patrimoniales, eso no va a cambiar. Ni va a cambiar la destitución o la remoción del agua. ¿No cree usted entonces que... Es un problema estructural, es un problema de raíz. ¿No cree usted que esta sea una razón que motive a la Junta Directiva a pedir la destitución del director del Seguro, entonces? A mi entender, como yo veo cómo se mueve la situación dentro de la Junta Directiva, no creo que se avale en la mayoría la remoción del director. Ese es mi pensamiento, mi percepción que estoy dentro de ahí porque no... El Ministerio Público tendría que tomar una decisión en base a las normativas que dice si tiene que separarse del cargo, si tiene que removerse. Pero dentro de la Junta Directiva yo no veo, sinceramente, la posibilidad de que la Junta Directiva diga que se va a remover. Bueno, muchas gracias, señor Guerrero. Gregorio Guerrero, miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Dorcas, amigos televidentes, sigue el cierre aquí en la vía transísmica, un congestionamiento vehicular enorme, son residentes que llevan cinco días sin electricidad.